Con la pasarela digital Cofares lo que buscamos es encontrar proyectos, ideas, startups que ayuden a la farmacia, que a su vez ayuden a llegar al paciente, que controlemos temas de salud, hablar de big data, es decir, proyectos que están en torno a la farmacia y al paciente para ayudarle a llegar a él lo mejor posible. Sea tecnológico, apoyándonos en la digitalización y con otras tecnologías que puedan existir.